La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña. En la segunda balota tenemos el número uno. En la tercera balota tenemos el número uno. Y en la cuarta y última balota, para conocer el número ganador de este sorteo, tenemos el número siete. 71.17 es el número ganador del sorteo de hoy, 5 de mayo del año 2022. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y cayó doble chance de tres cifras. Felicitamos a los dos ganadores de 30 millones de pesos en el departamento del Atlántico. Y por supuesto saludamos a quienes nos siguen desde Soledad en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros. Por supuesto no se pierda nuestro próximo sorteo hoy a las 10 y 30 de la noche. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.